Soy Mario Gómez y llevo 15 temporadas en el club de fútbol San José. Bueno, pues mira, yo estudiaba en el colegio en Jesuitas, muchos amigos míos estaban jugando en el San José, yo jugaba en otro club y bueno, pues el último año de juvenil decidí jugar con mis amigos realmente, no buscaba una ambición mayor, simplemente ya estar cerca de casa, dedicarme a los estudios y pues fue la primera toma de contacto, llevaba un mes entrenando como jugador y surgió la posibilidad de entrenar y pues bueno, acepté el reto, estuve en fútbol 8 durante 6-7 temporadas, el resto estuve en fútbol 11 y desde hace 4 temporadas estoy en la coordinación de fútbol 11. Como jugador, por supuesto el año que ascendimos de segunda a primera regional en Amateur, primera y principal porque jugaba con muchísimos amigos míos, era un grupo brutal, nos jugamos el ascenso en Pedralba y en un campo de tierra, bueno, fue espectacular y como entrenador son muchísimas, desde anécdotas de dejar a un niño calentando en el cuarto de baño y olvidarme de él en mis primeros años, a sufrir ascensos, sufrir descensos y seguir siendo un grupo, que al final creo que es de lo que se trata esto. Sí, por supuesto el ascenso de preferente juvenil a Liga Nacional fue un año sufrido a nivel de coordinación, pero súper bonito de ver a la plantilla competir y al cuerpo técnico durante todo el año. Complicada respuesta. A ver, yo creo que entrenar, porque al final he dedicado muchos más años a entrenar y creo que soy mejor entrenador que jugador, pero creo que si pudiera volver atrás y fuera jugador sabiendo lo que sea de entrenador, te diría jugador. Bueno, para mí San José es parte de mi vida diaria, es decir, al final en lo profesional si dice Juan Club Men, pues parecido, es decir, yo al final no conozco otra forma de trabajar que no sea San José, obviamente defiendo la forma de trabajar de Sanjo, pero no sé, para mí no es todo, porque todo en la vida no se puede decir, pero es gran parte de mi vida diaria. No es el mismo club, o sea, creo que eso lo define todo, es decir, era un club de barrio en el que, pues bueno, no sé, desde las cuotas, recuerdo las cuotas de los padres se pagaban en metálico, no sé, las equipaciones, cada uno veníamos con una diferente, no sé, todo, 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 el nivel de los entrenadores, el nivel de los jugadores, el nivel del club en general, de la gente que dirige el club, es verdad que queda gente, porque al final la gente que estaba en la directiva estaba en aquel momento, en el momento del cambio sobre todo, pero las decisiones, cómo hemos ido evolucionando, pues dice mucho de cómo trabaja el club, al final lo que quieren es formar a gente para que luego el club esté en las mejores manos posibles, gente que sienta esto como su propio club y en ese aspecto yo estoy encantado de la oportunidad que me dieron, de la confianza desde el primer momento, yo el primer año que entré de coordinador era una persona totalmente diferente a la que soy ahora, me reunía siempre con gente mucho más mayor que yo y lo único que tenía que hacer era aprender y escuchar y a día de hoy, pues mis decisiones ya son mucho más importantes en el club, bueno, pues de esta forma es la que trabaja el club. A nivel metodológico, a nivel trato con personas, estoy convencido que en muchísimas escuelas trabajan, si no igual de bien, parecido a nosotros. Creo que una de las cosas que la gente nos dice cuando viene aquí es nuestra marca a nivel visual, es decir, se fijan mucho en nuestras equipaciones, en nuestra forma de cómo van los niños en la vestimenta, cómo van nuestros entrenadores, cómo guardamos esa imagen al final y es algo que el club desde el primer momento en el que yo soy entrenador sí que recalcó bastante, es decir, es muy importante en la marca San José.